Música Amigos y amigas de Youtube soy Edilberto Mejía Díaz nuevamente con todos ustedes aquí a través de su canal invitarte a que te suscribas tenemos diferentes listas de reproducción para todos ustedes hoy queremos solucionar un problema porque no podemos descargar los estados financieros de la SMV como puedes ver información financiera SMV nos lleva a donde podemos descargar los estados financieros pero no nos aparece ninguna empresa elegimos un periodo un año damos a buscar y nos sale ingreso selecciona el nombre de la empresa el problema no lo sé cuál es pero si tenemos la solución vamos a ir a la bolsa de valores de Lima ingresamos a la bolsa de valores de Lima nos dirigimos a la sección Empresas listado de empresas y aquí tenemos todas las empresas que presentan sus estados financieros a la SMV y también presentan sus estados financieros en la bolsa de valores de Lima muy bien estamos aquí en la página de la bolsa de valores de Lima nos vamos a Empresas luego nos vamos a Listado de Empresas y aquí tenemos todas las empresas ordenadas alfabéticamente podemos elegir una cualquiera voy a elegir esta empresa bajamos un poco y aquí tenemos Información Financiera el inicio nos presenta los ratios financieros y aquí podemos elegir depende del tipo de empresa puede tener estados financieros individuales si es que la empresa no tiene sucursales o subsidiarias o también podemos elegir consolidado cuando presenta la oficina principal la principal y todas sus subsidiarias en este caso Luz del Sur tiene subsidiarias no hay problema Luz del Sur Sociedad Anónima y subsidiarias la forma como nos presenta voy a elegir Auditada Anual elijo los años para el análisis elijo periodo 2019 periodo por año lo voy a dejar ahí nomás porque estoy eligiendo el periodo anual caso contrario podría elegir cualquiera de las opciones que aparece aquí estado de situación financiera presentado en julio 2020 por este tema de la pandemia vamos a visualizar estado de situación financiera ahí está lo tenemos aquí y como puede ver no nos aparece la opción para descargar te ofrezco la solución elegimos mira todo el contenido copiamos un control C abrimos una hoja de cálculo y pegamos control V ahora es solo cuestión de dar unos arreglos listo ya lo tenemos el estado de situación financiera con su activo pasivo y patrimonio igual podemos hacer con los demás estados financieros cerramos elegimos el estado de resultados también podemos copiar y pegar no hay problema en que puedas elegir otro periodo 2018 y como puede ver aquí tenemos los estados financieros del periodo correspondiente cuya fecha de presentación en este caso ha sido 26 de marzo 2019 abrimos y aquí está estado financiero anual consolidado del año 2018 en miles de nuevo puedes copiar pegar como te acabo de mostrar y ya tienes para que puedas analizar tus estados financieros muy bien amigos eso es todo temas contables en esta oportunidad más adelante estaremos desarrollando algunos temas de Excel no olviden suscribirse hasta pronto